¿Cómo se hace el helado? Después de muchos siglos y milenios en nuestra presencia, el helado y otros postres fríos pasaron por mil cambios. A medida que nuestra forma de comer, el acceso a las materias primas, los ingredientes y la tecnología de refrigeración fueron avanzando a lo largo de los siglos, el helado pasó de hacerse con recetas sencillas que realmente utilizaban hielo a la receta moderna, a base de leche que todos conocemos y llamamos hoy en día. Antes de que las tecnologías modernas y la fabricación industrial permitieran que el helado estuviera al alcance de todo el mundo de forma instantánea, este manjar frío era uno de los más complicados de hacer y muy caro. Como la base de esos helados era el hielo real y no existía la refrigeración eléctrica, durante más de 2.000 años el helado se consideró un símbolo de estatus, riqueza y alta posición social. ¡Ey, ey, un momento! El 99,7% de mis visualizaciones son de los suscriptores, así que te invito a que te suscribas. Hace dos milenios y medio, los persas empezaron a comer helados hechos con virutas de hielo y zumo de uva. Con el paso del tiempo, empezaron a congelar agua de rosas y a añadirle muchos nuevos adrezos a base de frutas. Esta fórmula continuó en Europa durante el auge y la caída del imperio rumano y se mantuvo relativamente sin cambios durante más de mil años. Esto cambió en el siglo XIII, cuando el explorador italiano Marco Polo regresó a Europa, trayendo consigo la receta del helado de leche que había visto en chino. Este acontecimiento marcó el inicio de la historia del helado moderno y desde entonces los helados se hicieron cada vez más populares. La llegada a la refrigeración eléctrica y la fabricación industrial permitieron una rápida expansión del helado por todo el mundo, especialmente durante la ley seca, el auge de las películas de Hollywood y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el helado estadounidense se envió a Europa como parte de las raciones militares para las tropas aliadas. El helado moderno se produce a partir de las siguientes materias primas. Leche, azúcar, saborizantes, aditivos, huevos y aire que mejora la capacidad de las cremas para absorber los aromas y eliminar la sensación de material demasiado pesado y empapado. Entonces, pasemos con la producción. Empieza primero con la mezcla inicial de los materiales. Pasteurización, calentamiento a alta temperatura para eliminar cualquier bacteria dañina. Y homogenización, mezcla minuciosa de la crema para intentar romper cualquier glóbulo de grasa hasta que la mezcla sea perfectamente lisa y uniforme. Tras la adición de sabores, colores y purés de frutas, la mezcla se deja reposar durante unas 4 horas para que se enfríe. A continuación, una máquina especial de congelación de barriles toma la mezcla y congela gradualmente solo una parte de los cristales de agua, endureciendo la mezcla. Durante el mismo tiempo, la máquina también bombea aire limpio al helado, que al final mantendrá más del 50% del volumen del helado. Sin ese aire, su estructura, el helado, sería como un cubito de hielo. A continuación, se introduce la mezcla semicongelada con la mezcla final de coberturas, como frutas, frutos secos, dulces o mezcla de galletas. Al final, el helado se envasa y se congela a una temperatura de entre unos menos 30 y menos 40 grados tercios. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, además de suscribirte para no perderte ninguno. Aquí tienes dos vídeos interesantes. Nos vemos en la próxima.